El supuesto junior influyente que ocasionó un accidente la madrugada del domingo pasado será consignado por el Ministerio Público ya que de acuerdo a las palabras del subprocurador de justicia en la zona norte, Rodolfo García Pliego, el delito de homicidio culposo no alcanza fianza por el hecho de presentar estado etílico. En entrevista dentro de su oficina, el funcionario recalcó que Eris Reza Cornelio de 22 años de edad en su momento había negado que fuera el conductor de la camioneta Hummer, pero finalmente terminó aceptándolo. Asimismo, si alcanzara fianza tendría que depositar por cada persona que falleció la cantidad de 150 mil pesos, es decir, 450 mil porque fueron tres ciudadanos que perdieron la vida, además de los gastos médicos que se están generando debido a que hay personas lesionadas. En tanto, el Ministerio Público seguirá con las investigaciones porque hay algo que no coincide. Por ejemplo, en el parte informativo que emitió el perito de la Policía Turística, Abraham Cautiño, señaló que el imprudente joven Eris Reza Cornelio solo presentaba aliento etílico. Sin embargo, en el examen que le realizó el médico legista, arrojó de igual manera aliento, lo malo que ya habían pasado más de ocho horas, es decir, que las mismas condiciones que tenía horas antes la volvía a presentar. Lo que era de esperarse de los peritos de la Policía Turística debido a que no hay supervisión del titular Humberto Vargas Torres, y es que usted se acordará del caso de Ana Bárbara con el perito Adán Chablés Santos. Lo cierto que como oportunamente se informó en la primera edición sobre el accidente donde Reza Cornelio, quien se dijo ser ahijado del gobernador de Durango, el cual no está comprobado, salió de una discoteca en la zona hotelera y a bordo de su camioneta Homer avanzó en sentido contrario hasta que se topó a otra, esta tipo redila, y la impactó de frente a la altura del kilómetro 10.5 de la Kukulcán. Al instante, falleció una persona y posteriormente dos más, mientras que alrededor de siete se encuentran todavía delicadas de salud. Para Notivision, Ricardo Torres.